¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo ¡Suscríbete al canal!